Sangre de indio Si supieras, lindita querida, lo que sufro por ti en esta vida Si supieras lo tanto que te amo, que hasta lágrimas lloro por ti Como nube que vuela hacia arriba, recogiendo el agua de los mares Y lloviéndole en otros lugares Haciendo yo por todo este mundo, recogiendo recuerdos de ti Y contándoles a mis amigos, de lo mucho que te amo yo a ti Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que te ama, que te ama Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que corre por ti Si supieras que sí Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que te ama, que te ama Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que corre por ti